¿Estáis los medios de comunicación teniendo bastante problemas para hacer esta cobertura de este juicio? De hecho, el juez hoy prohibía que se filtrase cualquier tipo de información. ¿Cómo lo estáis llevando? Eso es, es un juicio que se está llevando a cabo con muchas medidas de seguridad. De hecho, finalmente, la prensa nos hemos tenido que quedar fuera, no hemos podido entrar dentro. Sabemos, por ejemplo, que a diferencia de España, Daniel sí que ha podido hacer preguntas a los testigos, pero no ha trascendido el contenido de las mismas, precisamente por eso, por orden del juez, no quiere que se filtre absolutamente nada para no contaminar el caso. Incluso ha llegado a amenazar a los abogados y a las personas que se encontraban dentro de la sala con sanciones y penas de cárcel a quien filtrara algún tipo de contenido sobre este juicio. Sin que ningún medio de comunicación haya podido entrar, las declaraciones en sala continúan, pero a lo largo de la mañana se ha hecho un receso y esto contaba el abogado de la familia de Edwin Arrieta. Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado ni hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos. ¿Cómo has visto a Daniel? Muy bien. Venga, chicos, gracias. Perdón, erros. Daniel se ha reconocido culpable, como bien sabéis, y como hizo en anterioridad uno de los mismos. En concreto, de la ocultación del cuerpo, uno de los delitos por los que se le juzga. En la sala está el padre de Sancho, que a su entrada no ha querido pronunciarse. ¿Cómo está Daniel? Ahí como pueden ver está entrando ya. ¿Cómo está Sancho al interior de él? Dentro sí ha intercambiado palabras, en este caso con el abogado de la defensa. Muy educada, muy cordial. También le hemos mostrado nuestro afecto más humano en estos momentos tan difíciles para todas las partes. Los de hoy son cuatro de los 28 testigos propuestos por la Fiscalía.